Es el estado del río Moldava tras varios días de intensas lluvias que han asolado Praga y obligado a evacuar a más de 7.000 personas. Varias zonas del sur y del norte de la capital checa están totalmente sumergidas. Un ejemplo es el restaurante de Jiri Swarovski, que ha visto como su negocio y su hogar han quedado totalmente anégrados. Todo lo que podemos hacer por ahora es esperar que las inundaciones acaben. Después tendremos que limpiar, limpiar y limpiar antes de renovarlo todo. A pesar de su virulencia, este fenómeno no es extraño para el hostelero, que nos muestra unas fotografías de cómo quedó el mismo local tras las inundaciones de 2002. Esta casa estaba inundada ayer. Como pueden ver, la situación es mucho mejor, al menos aquí. Pero por ahora nadie sabe cuándo podrán regresar a casa los evacuados.